Y también se espera que sea igualmente exitoso en el ring de boxeo Chiqui Santiago. Chiqui, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar del programa antes de hacerte algunas preguntitas. Esto es el sábado por la noche. El sábado en el Coliseo Roberto Clemente. En el Coliseo empezando a las 8 de la noche. A las 8. ¿Tú vas a pelear contra quién? Contra Radamés Rodríguez, un dominicano que se encuentra invisto con tres peleas. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto pelear? No, no lo he visto pelear, pero tuve la oportunidad de conocerlo ayer en la conferencia de prensa. ¿Sí? ¿Y él dice que te va a ganar? Él dice que yo no sé pelear, que va a ganar. Bueno, todos los boxeadores dicen lo mismo y tú vas a decir que va a ganar porque tú tienes que ir a ti. Nadie se sube a un ring a perder. ¿Verdad? Bueno, Chiqui, cuéntame, ¿y de dónde te salió a ti esto de meterte a boxeador? Bueno, eso salió del señor Pantalones Santiago, quien me vio en el gimnasio. Es que te empuja para el ring, pero él no se mete. El listo, Pantalones, pelea tú. Está bien, es que vio tu potencial. Pantalones es un hombre que tiene un ojo muy hábil para... Olfatea bien los ojos. Él estuvo viéndome en el gimnasio rebajando para montar. Entonces me dijo que si quería pelear. Yo le dije que yo estaba dispuesto, que si me daba la oportunidad por lo menos de dos meses o un mes para yo entrenarme, que yo estaba dispuesto a pelear. O sea, Chiqui, tú para rebajar, para mantenerte en tu peso, para correr a caballo, ¿rebajas boxeando? Rebajo en el gimnasio haciendo ejercicio. Ah, bueno, ejercicio en general y boxeando. Sí, boxeando. ¿Y cuántas peleas tienes? Bueno, yo hice un promedio de 39 peleas en aficionados y unas 20 exhibiciones. Ave María, pues ya tú eres un veteranito en esto. Esta es tu primera pelea profesional. Sí, señor. Bueno, pues ya lo saben los admiradores de Chiqui como jinete, porque es uno de los principales jinetes de Puerto Rico. Vayan a respaldarlo allí, que sobre todo eso es lo que él necesita, que lo alentemos. Porque viene este muchacho que viene a lo mejor comiendo mangú. Se ponen fuertes. Hay esos dominicanos, ¿sabes? Desde los tiempos inmemoriales siempre los dominicanos nos han dado muchos, muchos problemas. ¿Tú te sientes confiado, Chiqui? Sí, yo me siento confiado porque he tomado un ejercicio muy fuerte y me encuentro en unas condiciones buenas y creo que no tenga problemas para vencerlo. Dime una cosa, ¿has interrumpido tu carrera como jinete para eso? Bueno, lo interrumpí en el día de mañana que lo cogí para descansar. ¿Y el domingo tampoco vas a correr? Y el domingo que también voy a descansar. Porque a lo mejor sale en medio apolismado. Uno nunca sabe. Está bien. No, no, pero nosotros estamos seguros de que vas a hacer un magnífico papel, pero vas a seguir como jinete. Sí, porque esa es mi profesión. ¿Cuántas victorias tienes hasta este momento? 37. 37 primeros lugares. ¿Nunca te has pateado un caballo? No, todavía no. ¿Contra? Porque si te hubiera pateado un caballo, nadie te va a dar tan duro como un caballo. Así es que hubieras experimentado ya un impacto tremendo, pero mejor que no te pateen. ¿Tampoco te has caído, Chiqui? Sí, he tenido varias caídas violentas, pero gracias a Dios no me ha pasado nada. Qué bien. Estás saludable, in shape, en forma. Sí, señor. Listo para la pelea. Listo para la pelea. Bueno, pues ya lo saben, el salsero Escalera va en una de las estelares. ¿Quién más? ¿Qué va otro boxador de nombre que vaya en este cartel? Pelea Miguel Montilla y Edwin Viruet. Edwin Viruet, esa es la estelar. Sí, hay... son seis peleas por todas. Seis peleas. Sí, hay...